A ver, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Donas, Daki, ¿la buscamos? No. Ya está todo bien sola. Órale, ma. No. A ver, ¿qué más ha hecho esto? Ahí hay coquizca, humed, polvorones, pingüinos. Órale, está haciendo algo misterioso. Ah, aquí es para el estacionamiento, ¿no? Hay que subirnos en la elevadora. ¿Qué tal es el dominio que se metiera en la mano? ¿Se puede meter la mano por aquí? Ah, copiando. Ah, ahí va. ¿Está bien testa? ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿ Denis está bien testando la pulledadena de una mano? ¿Qué te pasa? ¿Se o no? Gracias.